METRO No es la primera vez que METRO participa en una operación de venta de material y de asesoramiento técnico a otra gran ciudad a la hora de operar sus propios metros. Se trata de la venta de 73 vagones al Ayuntamiento de Buenos Aires y que irá acompañada además de un asesoramiento técnico por parte de los responsables de METRO. El importe de esta operación supera los 32 millones de euros, casi 33 millones de euros, que ingresará METRO en sus arcas y que sin duda alguna contribuye a hacer una gestión más eficiente de nuestro transporte. Como saben, nosotros hemos puesto en marcha una serie de medidas dirigidas a hacer más eficiente la gestión de los servicios públicos, también en METRO. La vida media del material del METRO en nuestra región está en el entorno de los 12 años, cuando grandes ciudades del mundo con las que competimos tienen una vida media de su material del doble de años. Tampoco subirá el transporte como ya les hemos anunciado. Por primera vez en 30 años el transporte público en Madrid no se verá incrementado, lo cual pretendemos que sea una ayuda a todos los ciudadanos madrileños para poder hacer frente de mejor manera a esa situación de crisis en un servicio que es fundamental como es el de la movilidad. ¡Gracias!